Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado. Y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de opción múltiple que nos dice Complete correctamente la siguiente analogía. Tenemos profesor es alumno. Bueno, primero que todo, allí tenemos dos complementos. Allí tenemos una relación de complementariedad. Complementariedad, además que son sustantivos. ¿Por qué decimos complementariedad? Porque para ser profesor necesitas tener alumnos y para ser un alumno necesitas tener un profesor. No puede existir el uno sin el otro. Emisor y receptor. Para ser un emisor es porque estás dando un mensaje que alguien va a recepcionar y para ser un receptor es porque estás recibiendo un mensaje que alguien ha emitido. También son complementarios, además que también son sustantivos. Puede ser. Hablante y expositor. Pero el expositor es el hablante. Aquí no hay complementariedad. Aquí hay una relación de sinónimos. El hablante es el expositor. Viejo y joven. No son complementos, son antónimos. Televisión y ver. Si dijese, por ejemplo, televisor y televidente podría ser, pero televisión y ver no son complementarios. Sabio y aprendiz. Para que exista un sabio debe tener un aprendiz. No, no todos los sabios tienen aprendices. No es algo necesario. En este caso, entonces, así como profesor es alumno, el emisor es al receptor. Además que un profesor inculca enseñanzas a su alumno. Un emisor inculca un mensaje en el receptor. O envía, entrega, dirige. El profesor dirige un mensaje a su alumno. El emisor dirige un mensaje a su receptor. Bueno, espero que la pregunta y el video se hayan entendido. Que sigas visitando el canal. Que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau chau.